Buenas tardes mi gente hermosa, mi gente bella, espero que tengan un día muy bonito, aquí amaneció soleado, muy hermoso el día, así que lo vamos a aprovechar para hacer una rica receta y compartírselas con ustedes, para ustedes como siempre con mucho amor, aquí mira tenemos, vamos a poner una taza de arroz, vamos a hacer un big steak ranchero, pero acompañado de papas y con papas y también vamos a ponerle, acompañarlo con arroz, entonces y unos frijolitos guisados, entonces aquí tengo cebolla blanca, unos tomates, tengo papas, un ajo, aquí voy a agarrar como cuatro dientitos de ajo, también aquí un poquito de cebolla, aquí como unos tres tomates, aquí son seis chiles que voy a tatemar, tengo carne de los un bistec, no hay que complicarnos la vida de los mismos bistecs de los que usamos para la milanesa, lo que nos sobraron, vamos a echar mano de ella para no estar desperdiciando ni estar comprando tanta comida, de la misma comida que ya tenemos con esa, le vamos a retirar todo lo que no nos gusta, grasa, todo lo que no es agradable a nosotros, y aquí tengo los ingredientes, ya sabemos, que es la sal, la pimienta, cúrcuma y sal de ajo, por lo pronto voy a empezar a lavar mi arroz, y a ponerlo, que se vaya cocinando lentamente, mientras vamos picando toda esta verdura, esta carne, y ahorita le enseño cual es el procedimiento, acuérdense que por una taza de arroz, van a echarle dos tazas de agua, ok, y lo ponemos a fuego lento, entonces yo lavo muy bien el arroz, 3, 4 veces le tiro el agua, y ya para quitarle un poco el almidón, entonces no queremos engordar más, no, y entonces sí, le voy a poner agua, yo como ya estoy muy grande de edad, pues ya sé que tapando el arroz con agua, me van a hacer las dos tazas suficientes de agua, vamos a la estufa, aquí lo pongo en fuego alto, como se los he dicho anteriormente, en fuego alto, y luego cuando ya empieza a hervir, antes de que se me tire toda la espuma, le bajo y lo pongo a fuego muy, muy bajito, para que se termine de cocer, así me da tiempo de que esto esté listo con mi guiso, ahorita les enseño como nos va quedando todo nuestro bistec, porque va a ser picado, va a ser picada la carne, va a ser picado, va a ser bistec ranchero picado, como pueden ver, ya le bajé a mi arroz, está en low, está en lo más bajito, y mientras tanto, voy a ir totemando mis chiles verdes, los vamos a ir, para luego retirarle todo, la piel, todo, todo lo, todo lo totemado, y hacer nuestra salsa, para ponérsela al bistec ranchero, aquí lo vamos a ir haciendo, mientras yo corto la carne en cuadritos, como pueden ver amigos aquí, miren, ya tengo peladas las papas, las estoy cortando en cuadritos chiquitos, con la intención de que se nos cocinen rápido, le voy a poner unas tres papas, mi carne ya está picada, el arroz blanco ya está cocido, los chiles están soquemados, entonces, en un sartén, voy a poner poquito aceite, y voy a sofreír estas papas, no las voy a dejar que se hagan muy bien, o también las puedo dejar, pero no que se hagan doradas, no más que estén guisadas, un poquito aceite, que se vean un poco blanditas, para ayudarnos en el proceso, que esté más rápido a nuestra comida, yo les estoy dando la receta, para que ustedes puedan cocinar económicamente y rápido, que se lleve a lo máximo media hora en nuestra cocina, que esté listo nuestros alimentos, entonces es algo muy fácil de preparar, entonces, ahorita les enseño como seguimos, nuestro arroz ya se coció, parejito, está perfectamente hecho, aquí tengo mis chiles tatemados, que ya voy a ir a retirarles toda la piel, y aquí en este sartén, vamos a poner un poquito de aceite, para sofreír un poquito nuestras papas, mientras, sigo con el proceso, de picar la verdura ahora, hacer nuestra salsa, es una salsa ahora de chile verde, vamos a añadir un poquito de sal, y las voy a tapar, voy a ponerle una tapadera, entonces, vamos a ver dónde está vamos a taparla, ya que subí al fuego, y ahora vamos a retirarle la piel, a estos chiles, mientras se hace nuestra pata aquí, aquí con agua helada, pues, voy a pelar estos chiles, les voy a quitar toda la, la cáscara, y parece que están un chilosos, así que les voy a retirar también, un poco de, de la semilla, y de las venas que tiene aquí adentro, un poquito entonces, así los lavamos muy bien, muy bien lavaditos, quitando toda nuestra cáscara, a todos los chiles ahorita les enseño nuestra salsa, amigos, aquí tengo, aquí tengo pelado tres ajos, con una piedra muy limpia que nomás la uso para machacar carne, ajo, algunas cosas de cocina, piedra de río, con la que ustedes tengan vamos a quebrar, a quebrajar estos ajos, y añadírselos a la carne, luego esta carne, vamos a pasarla por, por harina, después de que le pongamos nuestras respectivas especies, entonces, así, con mucho cuidado vamos a estar machacando nuestro ajo, porque luego empieza a brincar y se nos cae al piso, o por ahí se nos pierde entonces, pretendemos que esto quede bien, machacadito, si ustedes quieren ponerlo en una bolsita de plástico está bien, y luego se lo añaden a la carne, está bien, la cuestión es que pongamos este ajo aquí así, así ya, está bien quebrado, le voy a poner tres nomás, porque voy a usar sal de ajo entonces le voy a poner tres entonces aquí está, la pimienta, el gusto nuestra sal de ajo cúrcuma sal regular y la vamos a pasar por harina la mezclamos muy bien, que se nos quede bien con el ajo para que agarre bien el sabor la revolvemos muy bien y vuelvo a poner un poco de especies al gusto otro poquito de pimienta y nuestra poca de sal y un poquito de sal de ajo y ahora sí voy a añadir un poco de de harina y vamos a ponerla en el sartén que ya le añadí un poquito de aceite así vamos revolviendo que poco a poco vayan quedando enharinados nuestros cuadritos de carne bien cortaditos están aquí viene enharinado y añadimos todo lo que nos queda de ajo y harina aquí revolvemos y tenemos el cuidado de tenerlo en fuego bajo para que se vaya sazonando muy bien esta carne guisando muy bien la voy a tapar para que suelte jugo mientras que aquí tengo mis papas reposando ya guisadas entonces voy a terminar de hacer la salsa para añadírsela como pueden ver aquí tengo tres tomates chiquitos picados esta cebolla ustedes se la pueden echar así en julianas en rebanadas o picarla yo la voy a picar en este caso voy a ponerla bien picadita entonces ustedes añadan al gusto yo tengo cinco chiles porque ahorita no es temporada de chile verde todavía y lo están cortando muy temprano entonces están muy chiquitos por eso estoy poniendo bastante tomate y bastante cebolla aparte de que aquí nos gusta mucho la verdura no bueno entonces como es un bisturranchero pues tiene que llevar bastante salsa chile verde ahora ustedes pueden con la mano a de este de cebrar este chile pero como está enchiloso yo mejor lo voy a hacer con un tenedor mira ves entonces así hacemos las cebritas del chile a nuestro gusto y luego ya lo podemos picar al tamaño que ustedes quieran si lo quieren dejar así grande pues déjenlo y si acaso su chile está muy muy picoso pónganse aceite en su mano antes de meterla para que no le vaya a quedar muy enchilada su mano entonces así es más fácil miren con un tenedor de cebrarlos ves y ya lo podemos nosotros picar al tamaño que queramos para que no nos quede la hebra muy grande ves entonces se lo vamos a añadir aquí a los tomates y a la cebolla por ejemplo yo la voy a cortar así en pedazos chicos que no me quede muy grande la hebra de esta vez añadimos así más fácil ya nuestra carne ya está guisada ahorita vamos a ir al sartén y le vamos a poner toda esta verdura que hemos picado como pueden ver nuestra carne ya se hizo no le eché casi aceite es la grasa el jugo que soltó la carne le voy a añadir sus respectivas papas y voy a poner toda esta verdura aquí aquí tengo una taza con agua calientita le vamos a poner agua y la vamos a poner a hervir aquí cuando ya veamos que está guisándose todo esto le vamos a probar aquí le pueden añadir un cubito de res dos cubitos si no está muy salado o pueden ponerle sal más pimienta conforme ustedes vayan sintiendo el sabor de la carne lo que le falta yo le voy a poner todo el agua una taza de agua y aquí eran como tres bistec nomás que yo los piqué cuatro bistecitos y le añadí la papa y ya se hace mucho miren ves más el arroz y ahorita nuestros frijolitos la vamos a dejar hervir aquí como yo le voy a añadir dos cubitos de res porque no tiene suficiente sal entonces aquí puedo añadirle los cubitos que hierva junto con junto con el la carne que se termina de cocer las papas y la verdura y se disuelve aquí le puse los cubitos que se vayan disolviendo muy bien ya esté ya está hirviendo y le vamos a subir un poquito amigos aquí está la presentación de nuestro bistec ranchero yo la adorné con un poquito de lechuga y pepino aquí puse las salsas hoy en el arroz pero aquí abajo se puede apreciar miren las papitas la salsa de chile verde el juguito del bistec la carne y bueno amigos buen provecho a todos los que están comiendo a esta hora pues que quiero decirles que hagan las recetas aprovechenlas y disfrutenlas gracias amigos muchas bendiciones gracias a todos gracias a todos